¡Que viva Santa Lucía! ¡Ay ya te vas a casar mujer y yo me quedo solito! Este es el último día que me dejan para adorarte en silencio El fin se va a terminar mujer, a mí ninguna me quiso Que tienen un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Y tú me querías así, muy por encima del mar Pero tu gente vendió, tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, pidiendo de corazón que no sufra Que Dios debe lo mejor, ahí no me verás nunca más Solo te pido también, please, la despedida final ¡Ay por favor duerme conmigo esta noche! Por favor duerme conmigo ¡Ay Uvita! Y voy a gritar otra vez, se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extraña, embló mi corazón Y el culpable fui yo, poqueteándole al sol Ay nunca supe dar el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí tu silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Lloré, nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue La poesía de mi vida, triste de mi vida, de mi vida alegre Cuando cantaba recordaba versos de Molina, versos de Gutiérrez Y yo quiero pedir, dame un cantigo señor Yo no merezco perdón, yo no soy bueno Yo vi tu dolor, pero me puse a reír Pensé que era más feliz de aventurero Y di frente al mar, y les de niños reí Casi me quise morir de sentimiento Llevaba a sentir un pedacito de mí Que un día esperaba contar todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y les quiero Quiero darle las gracias al frente de Santa Lucía A mi querido alcalde Venga compadre Y yo quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso a él Porque se lo merece Fuerte el aplauso Alcalde Dios me lo bendiga Mire su pueblo tan contento Que sea Dios derramando miles de bendiciones a este pueblo lindo Y que el aplauso sea para Dios Para Dios Para Dios Muchas gracias alcalde Un saludo especial A todos los hacedores Los colaboradores Y a la Fundación Festival Son de Negro Muchas gracias por su apoyo y su respaldo Por siempre Gracias Ay escucha mujer No quiero callar Quiero gritar esta pena Porque si justo lo que me hace yo Ay muy triste a sola me puse a pensar Y si veo que contigo nunca fallé Mientras fui premia jamás te engañé Entonces con qué derecho Que viene me cambias por un rival Me voy a tomar este trago por ustedes El último trago de la noche porque no puedo tomar Pero me lo voy a tomar por ustedes Santa Lucía Gracias Gracias Sigan siempre Ojalá siempre sean así Dios me los bendiga Salud por ustedes Y estoy confuso por tu manera de actuar ¿Quién se iba a imaginar que una joven de tu edad Me jugara una traición Creo que es un sueño pero no es una realidad Nadie es culpable de lo que me está pasando Yo sé que hay muchos que viven la misma historia Ay lo que es de uno como el tiempo va llegando Solo Dios sabe La mujer que a uno le toca Y ahora las voy a probar Más de que tanto saben Ay préstame un poco de aliento Pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho Que no tiene nada Que no tiene nada Baja la luna y alumbra La niebla de mi alma Pa' no acordarme más nunca De ti aunque te amara De ti aunque te amara Préstame un poco de nube Cargada de lluvia Mujer Pa' regalarme a la desierta Que perdió su sombra Un amanecer Hoy volverás a tu vida Serás de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello jardín de jazmines Que un día cultivé Ay dile a tu consejera Que muchas gracias Se cree perfecta Pero no es nada Rompió la dicha Que te quería brindar Dile que la ruleta No se ha parado El mundo tiene Tiros extraños Y ojalá el cielo La pueda perdonar Rubén Siempre, siempre Voy quedando en el camino Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Y siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ay, ya no importa No era el nido mío Y ya no importa No era el nido de ella Muchas gracias Dios te bendiga La foto, la foto Catiusca Villalba Nuestra gestora social Muchas gracias Mi querida Catiusca Vizcaíno Que Dios me la colme De muchas bendiciones Muchas gracias de todo corazón Y esta que me la pidieron Por ahí ahorita Esta me la pidieron por aquí Ay, tratando de ser feliz Me vuelvo un soñador Buscando en los amaneceres De mi ayer Si no puedo sentir contento El corazón Pa' dónde cogerá Mi vida no lo sé ¿Qué más te esperas Es saber Que yo puedo brindarte más Que un simple hombre Que abra tu puerta Si tu ventana de cristal Dame las ganas de vivir No juegues más con mi ilusión Vengo sediento De un mundo triste Incomprendido Ya me ves Ay, ay, ya no Ven lo romántico que estoy Pidiéndote amor Pidiéndote amor De lo rebelde que era yo Nada me quedó Nada me quedó De lo rebelde que era yo Nada me quedó Nada me quedó Y nadie Supira más que tú Ay, nadie Supira más que yo Y nadie Supira más que tú Ay, nadie Supira más que yo Y deja que mi dulce palabra Penetre tu alma Con esta canción Deja que cada madrugada Llegue a tu ventana Hablarte de amor No importa que diga la gente Que un hombre prudente Se perdió la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes que soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes que soy mi amor Ni de verdad que me muera llorando No importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño Como el llanto no me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño Como el llanto no me haces tú a mí Y quién no se pone a llorar ¿Y quién no se pone a llorar? ¿Rogándole a una mujer? ¿Qué vida tengo que llevar? ¿Qué forma es esta de perder tu olvido? Irá como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento y la brisa en mi camino ¿Por qué no me dijo que se acabó el cariño y no sigo más? ¿Por qué no me dijo que se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran cómo estoy, otra pena estrena mi alma otra vez dolido Y ya se le olvidó lo que prometió pero yo no olvido Quisiera ser aquel valiente soñador que quiere vivir En su pena alimentando su ilusión y espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir que ya no era la luz para mí? Que otro camino había que emprender que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar no regresen jamás Ese es mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real? Tan real como Dios y yo Yo que tanto te quería mujer Y tú ¡Ay, yo! Y tú Tú sabías que te adoraba y por qué Y yo Tú sabías que te adoraba y por qué Y tú Y tú ¡Qué bonito! Tú sabías que te adoraba y por qué Gracias Enrique Álvarez, buen sonido, extraordinario, profe Un abrazo de viejos tiempos Con Poncho Zuleta, con Beto Zopaleta, con Oro Yates, con Silvestre Lagun, con Fílter Magarré Y pares de contar en la historia El sonido Álvarez Tú Extraordinario, me gusta Santa Lucía Me encanta eso, estar con ustedes Tienen un alcalde que los aprecia Que los quiere mucho Y les está brindando lo mejor Y está el charanguero que se ve la charanga Tico Bella Es un acordeonero que nació en la tierra Donde nacieron los mejores artistas del mundo En la tierra del Tico Rojano El mejor conguero de la historia